Oficiales de la Fuerza Pública prendieron en el Cantón de Golfito a un sujeto de apellido Rodríguez por presunta violencia doméstica. De inmediato fue llevado a la Fiscalía de Fragancia en corredores para lo que corresponda. Asimismo, se activó el protocolo de atención a la víctima. Estas son parte de las acciones que realizan los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública en todo el territorio nacional, incluyendo por supuesto la zona sur de nuestro país.